muy buenas tardes bienvenidos un día más al canal bueno bueno esto que os voy a contar creo que es lo que debería saber todo el mundo y sin embargo seguro que a por lo menos a los que os afecta y soy bastantes en el canal os va a sorprender porque son manos son dos cosas pero bueno primero quería decir mañana os recuerdo mañana 20 30 todos los que estéis en el canal vip tenemos un directo no sólo hacerlos pero creo que es un buen momento para hacerlos y ver una estrategia por lo menos al medio plazo de lo que yo voy a seguir luego ya cada uno evidentemente hace lo que quiera un ama para unas mien y sin para que me preguntéis todo lo que queráis pues tenemos por lo menos una hora y media y bueno pues puede ver un poco no de dudas que tengáis y intentar resolverlas en la medida de lo que sea posible por este servidor bien en primer lugar os voy a decir una cosa y ahora iré con la parte del ipc bueno por cierto que las ofertas se acaban esta noche a las 12 de la noche hora del pacífico vale a las 000 hora del pacífico sea para nosotros mañana por la mañana en españa primero si tú eres de esa generación que hizo el servicio militar y esto es algo que sabe muy poca gente y a mí me sorprende eso sí vale para lo a pesar de que mucha gente piensa pensaba que no valía para nada y no hablo en el aspecto castrense en el aspecto educacional que también por supuesto habló en ese año perdido no es un año perdido es un año que vale para tu jubilación y hay mucha gente que yo sé que está a punto de jubilarse y que no saben porque le falta un año tal 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 si tú hiciste un año de servicio militar 18 meses o hiciste 9 meses eso tienes que ir muy sencillo además es un trámite muy muy sencillo llamas a tu delegación de defensa de tu provincia vale a la delegación de defensa de toledo de madrid de guadalajara la que te corresponda si hay si no pues a la más cercana pide cita que quieres el certificado de servicios recíprocos hiciste servicio militar y vas te dan un certificado vale que tú luego tienes que llevar a la seguridad social y ese año esos nueve meses esos 18 meses lo que hayas hecho y si ha sido profesional con más razón todavía van a tu vida laboral y cuentan para tu jubilación entre otras cosas pero principalmente para eso así que un año no perdido un año ganado nueve meses no perdidos 18 meses no perdidos sino ganados para otra cosa evidentemente a lo mejor es lo que alguno no hubiera querido ya pero ahí está bien dicho esto otra cosa el tema del ipc el tema del ipc que está siendo difícil de controlar bueno ya habéis visto que hoy la noticia ha sido neutra más bien neutra no para mí es neutra porque es para mí es una parada así en 4,9 de un 5 me da igual abajo la subyacente está igual está parado se ha quedado como estancado de repente las medidas siguen siendo las mismas incluso más duras y la cosa se ha estancado hay algo que que nadie cuenta y con lo que nadie dice y que los mayores generadores de de inflación son los bancos perdón los bancos sí o sea si decimos decimos que generamos inflación cuando imprimimos dinero los mayores impresores de dinero que hay son los bancos pero cómo estás contando eso sí claro cada vez que tú ingresas tiene en un banco y ese dinero 1 a 10 se utiliza para crear dinero que no existe es como imprimir dinero es exactamente lo mismo cada vez que le hacen un préstamo a una persona con dinero que no existe y ese dinero de repente bueno se ha multiplicado de cada mil dólares que tú dejas 900 sirven para para generar dinero que no existe pues se pueden prestar con dinero que no existe porque tú puedes sacar tus mil y esa que le han prestado los 900 puedes sacar sus 900 con lo cual acabo de imprimir dinero sí o no entonces eso genera inflación per se por eso no se puede bajar la inflación o en teoría el objetivo de inflación es del 2 del 3 por ciento porque los bancos están continuamente generando inflación y es algo que nadie dice nadie cuenta y nadie grita diciendo qué pasa qué pasa no es que va a la cuenta resultados ya ya pero es dinero que se ha generado nuevo por mucho cuenta resultados que vaya es dinero que está existiendo ya en el circuito hay amigos hay amigos bien espero que este pequeño tic os sirva para para por lo menos tener un poquito de conciencia y el dinero siempre mejor en vuestro bolsillo ni en el banco ni ninguna aunque la mayoría somos unos irresponsables y eso de ser nuestro propio banco muchas veces nos genera cosas no pero creo que es hora de aprender de una vez y de empezar a ser nuestro propio banco espero que la mayoría por lo menos estéis empezando a aprender a serlo bien vamos a ver cómo está bitcoin un movimiento pues bueno sorprendente pero volátil bitcoin porque nos gusta las criptomonedas porque nos gustan porque son volátiles y llega el día la volatilidad y nos cagamos vivos o sea yo ya he visto de todo no y he tenido el caso que ahora os explicaré de alguien curioso y que estar histérico ahora está contento luego está llorando luego para arriba lo bajo porque cuando yo doy una señal en el canal vip hay gente que la utiliza para hacer futuros es totalmente lícito oye cada uno lo utiliza como quiera no da una señal dos compras por ejemplo en bitcoin se han hecho las dos perfectamente una se hizo allí y otras hecho hoy a y están en positivo totalmente pues tío ahora es más positivo todavía pero claro el que la ha utilizado para futuros a cierto multiplicador pues oye hay que me ha saltado el stop es que es que alma de cántaro a otro por ejemplo no le ha saltado el stop porque ha sabido ponerlo como en condiciones y oye tiene un país importante pero cuando se abra señal y no es para futuros no lo utilicéis para eso bueno cada uno caga lo que quieras pero bueno en fin y más en un día con la volatilidad que tiene hoy venga comenzamos suscríbete y dale a la campanita compra el curso de mi abuelo pues eso si mi niña lo dice hazlo porque si no te vas a perder algo muy chungo además tenemos un 45 por ciento de descuento precio que no vas a volver a ver nunca a partir de mañana a nuestras 10 y nuestras 12 algo así yo que sé en fin muy buen movimiento a mí me ha encantado estamos en velas de una hora para ver cómo ha sido vale entonces se dice el ipc venga bueno para arriba venga bueno nos quedamos estables porque estábamos en una zona de resistencia vale fijaros que esta zona es una zona de apoyo aquí así una zona de acuerdo aquí 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 fue resistencia soporte y así se cuenta la historia no aquí fue soporte aquí no pudo bueno pues así no es una zona de resistencia clara en una obra vale en una hora pues bueno como tal como zona de resistencia pues empezaba a reaccionar haciendo una banderita para intentar vencerla pero que ha pasado que el sp500 se nos ha venido atrás se nos ha venido para atrás y pues nosotros pues hemos hecho lo mismo volatilidad al canto que era lo lógico lo normal es que se hubiera sido aquí no que hubiera sido posteriormente bueno claro las palabras de lo que han dicho algunos bocas pues eso es lo que han producido esto pero qué pasa que había mollón de compras también en la zona y que el lobo tampoco es tan lobo y bueno pues se ha recuperado que ha pasado en el sp500 pues algo bastante parecido pero si esto es en cuatro horas vale y me voy para abajo y ahora me recupero y lo que parecía un fake out vuelvo a estar por fuera de esa línea de tendencia ahí me interesa mucho cómo cierre esto muy importante igual que en bitcoin también veis la línea de tendencia vamos a cuatro horas porque lo vemos mejor parece que teníamos un fake out se me ralentiza un poquito esto y posiblemente la próxima de cuatro horas pues vayamos a ir arriba no lo sea yo no lo tengo ni muy claro ni muy seguro pero con estos pedazos cuerpos esta pedazo de mecha que tenemos por debajo esto es la mecha de un cohete patujete que se suele decir para salir hacia arriba a ir a por la zona de la rose line otra vez 28.750 que es el camino que debemos de llegar eso queremos y más después de las compras que habíamos hecho porque habíamos hecho una compra en 20.000 de perdón 27.000 huy hoja de 20.000 27.350 y otra que hemos hecho en la parte de los 27.200 más abajo no porque la teníamos más abajo de donde estábamos pero así que no ha habido más pero qué pasa con esas dos compras que tenemos una media muy interesante y ahora están totalmente en positivo estamos más o menos en uno y pico uno 45 por ciento de de positivo que hemos estado en un 3 aquí arriba sí y bueno pues ahora a esperar así el que la tenía en futuros ha habido un clasado el esto porque no ha puesto el esto por debajo del soporte y ha habido otro que sí que lo tiene lo tienen por 10 pues lo tienen un 15 por ciento por ahí un 14 15 por ciento así que muy bien enhorabuena felicidades pero cuidado vale pueden tener cuidado con estas cosas vale por otra parte y dicho por las vamos a la vela de diario que es la que tenemos que observar hoy una vela a la de ayer fue una velita así un poquito total pero de ahí es una vela de momento de indecisión verde más positiva que negativa bastante más porque porque tenemos una mecha por debajo brutal y en cuanto los toros o sea perdón los os ha intentado tirar tenemos que es la historia de la de esta vela han intentado tirar abajo con cierta volatilidad tanto arriba como abajo los ojos son los toros han pagado han ganado han comprado todo ahora bien y el volumen bueno nos quedan cuatro horas casi cinco y fijaros dónde está posiblemente vayamos a tener el volumen de esta vela de este día es decir un volumen decente vale un volumen bueno en cuanto a las velas de cuatro horas vemos que tanto una como otra el volumen ha sido muy bueno después de tener un volumen muy cutre esperando a que pasiesen esas noticias evidentemente estas dos siguientes velas de cuatro horas tienen un volumen muy por encima vale este muy por encima de toda la media y siempre en puntos de picos importantes y la siguiente vela ya en puntos de picos súper importantes vale entonces bueno fijaros como esta vez que hubo bastante volatilidad subimos y luego pegamos este caso castañazo hacia abajo llegamos a una zona de soporte y recuperamos por el camino perdido bien en este caso castañazo y abajo hemos llegado a una zona de soporte y a ver ahora cómo recuperamos el camino perdido eso es lo que yo creo que lo vamos a recuperar en fin más cosas que nos contaba ayer el blx porque es otra de las cosas que tenemos que ir leyendo pues que teníamos una vela pequeñita indecisión buena y tonta y que encima teníamos menos volumen roja con cual menos volumen rojo lo normal es que ya acabamos con una vela verde a pesar de la mecha que tenemos grande enorme pero esto dentro del conjunto del análisis que vamos llevando que nos dice simplemente una para ella podemos ir otra vez arriba 28.750 buena parte superior por ejemplo de este p1 aquí arriba y por luego volver a bajar que es necesario pasar este máximo anterior igual que aquí vinimos una dos y tres veces y no hemos podido pasar esta zona si ahora llegamos aquí arriba hacemos una y dos o tres veces las que sean y no podemos pasar esta zona volvemos a hacer un máximo por debajo del anterior con lo cual no seríamos abajo la tendencia ahora mismo en esta pequeña estructura cuál es a ir a esta zona de soporte importante 25.000 aproximadamente con esta línea de tendencia yo sigo pensando lo mismo creo que esta línea de tendencia vamos a ir no si es más abajo más arriba me da igual me es indiferente porque estamos hablando de una periodicidad de diario y en la que hay que tener mucha paciencia mucha temblanza y fijaros que si simplemente vinieramos con este ángulo a ir a por ella estaríamos plantados en el 5 de junio es decir todo el mes entero ahora que tenemos ahora cayendo arriba abajo arriba abajo arriba abajo arriba abajo y llegar aquí entre el 5 y justo donde se cruzan las dos líneas estamos hablando de 15 de junio así que sí que sí que hay que tener paciencia pues tranquilidad eso quiere decir que yo me vaya a poner en cortos no porque porque mi tendencia principal es alcista como norma general si mi tendencia es alcista voy a ir buscando zonas de largos voy a tener paciencia a llegar a esa zona donde pan enchufo por ejemplo en un trade como el que estamos ahora sacas un 1 y medio por ciento que vas a hacer posiblemente en un dos venta un poquito en comentar otro poquito y si no llega tranquilamente porque no es que no es algo que me preocupe para nada porque porque el porcentaje de mi cartera que yo meto aquí es muy pequeñito que si se me viene atrás no me afecte entendéis mañana recordarme los que estáis en el vid que hagamos en ese vídeo en directo que os recuerde lo del 1 2 y 3 la picadora molinex en todo en todo su esplendor vale para que tengáis una técnica de entrar y salir decente vale bien más cosas bueno 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 no sé si esto sigue se me ha quedado esto un poquito congelado voy a parar un segundo vale ahora ya está todo solucionado bien de momento la vela ya os digo para mí es una vela muy positiva a pesar de que está donde está vamos a ver que también dependiendo de lo que podamos ganarle de cuerpo al alza por más positiva todavía el cierre diario es bastante importante para ver si la zona de soporte que estamos toqueteando en la que estamos jugueteando es buena en principio por volumen por movimiento no contéis este volumen porque esto de cuando bailan saciedad por sus vainas ahora pues fijaros cómo está vamos a ver mañana efectivamente el volumen total final pero bueno en cualquier exchange nos podemos hacer más o menos a la idea sobre todo en vainas que es el que más volumen tiene en principio están cortando la coleta por todos lados aquí al han pensado se han pensado que es tonto pero de tonto no tiene un pelo bueno vamos a ver cómo termina la vela vale es importante vigilarla bien si es una vela verde positiva pues posiblemente mañana vamos a vayamos a tener un día también positivo aunque puede haber volatilidad por declaraciones por ver un poquito como el mercado se va tomando la cosa en serio por su parte pues bueno la volatilidad también pero menor un poquito más más chiquinina pero también comportándose perfectamente el total market tres cuartas de lo mismo y la dominancia de bitcoin en rojo rojete vale esto quiere decir que algo en todo este movimiento algo se ha ido a la salgo y alguien decía hoy se nos ha escapado pepe pepe ya se escapó hace mucho tiempo y bueno cuidado con esas cosas que son memes meme coins que mi opinión es que son positivas porque porque atraen a nueva gente al mercado eso atrae o sea lo que no trae bitcoin lo que no trae serían lo trae una mierda pincha en un palo que dejan a mucha gente pillada y bueno pues a la espera de a ver qué pasa y mientras tanto van entrando en con el conocimiento de pues que el bitcoin que ese serio aunque es todo lo que rodea el mundo las criptomonedas y les da tiempo y creo que la gente que ha traído pepe gente nueva va a generar va a ser gente que genere un buen punto para cuando el mercado tiene una parte de ella evidentemente otra esta escala de hecho no quiero volver a saber nada de las criptomonedas cosa que es una pena porque he perdido un mogollón de dinero pero esto es así el dólar index por su parte hoy ha estado haciendo la primera hora una jugada importante al alza y ahora bueno pues está ahí en rojo rojillo a ver si de una vez le da por perder esta zona de momento debería intentar batir mirar la línea de tendencia que tenemos aquí vamos a ir a los cuerpos esto que toque toque esta es la zona batir en cuerpos y luego por encima tenemos una zona de velas de esa de mechas perdón pues que sería la siguiente zona batir pero yo creo que ahora puesto punto que más o menos en la zona y a partir de ahí otra vez abajo una vez que toco abajo 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 que estoy haciendo estoy generando un triángulo pues que probablemente vaya a ser algo de este tipo algo así vale el cual pues lo de siempre no si yo voy y toco un tablero desde más abajo vuelvo a saltar sobre el tablero desde más abajo vuelvo a saltar sobre el tablero al final lo rompo hay gente dice no no eso quiere decir que está aguantando que está aguantando que está aguantando no no cuando aguanta los máximos normalmente no van a ser tan tan descendentes podrían ser más máximos iguales es decir un canal lateral cosas así entonces bueno aguanta y ese canal lateral pues luego poco a poco vuelve a ir hacia arriba y no está tanto tiempo aquí lo normal es que lo rompa abajo pero estos mercados con una noticia de salir lo que pasa bien cambia bien en cuanto a las altcoins pues unas muy bien y otras regular bueno los cardanos que compramos en 036 pues bien ahí están ahí están ahí llevan para arriba y que sigan su caminito ha habido un momento de canguele decir hay que no se nos van para abajo pero bueno como si vuelvo a repetir oímos estos spots tampoco pasa absolutamente nada pero bueno de esos 036 aproximadamente están ahí en un 3% prácticamente así que bueno bien bien y que sigan y ahora que sigan su camino hacia la zona que tenemos objetivo qué más tenemos por aquí pues bueno pues que tenemos algo con un poquito de sentimiento chunguillo unas poquitas por aquí vamos viendo bueno los blogs hay que existían stx y al finance o de 7.000 pavos tienes que decir de 100.000 los chiles por ahí bueno en la la positiva va a ser positivo porque bastante positivo bastante contar que se ha dado la vuelta a esto y mola una cáceres library gates toma ya otro 19 por ciento gala games 11 87 bien mal que a la vídeo está pasando un mal momento vale y bueno pues esta zona que teníamos marcada ahí se ha venido por abajo y hoy está otra vez yendo al alza a ver si acumula por encima y se va a tocar esos máximos que teníamos ahí al hacer un doble de techo estaba bastante cantado que tenemos que venir a ese punto pero pero bueno de momento vamos bien estamos en una zona que puede ser un poquito resistencia pero debería consolidar un poquito y luego seguir si el mercado acompaña vale cuidado esto esto es compromiso del señor bitcoin cava nt también los cortos de bitcoin ojo que habían subido un porcentaje interesante ahora lo vamos a ver aparte es que siempre lo ponemos aparte alto un 650 matrix un 5 y pico y en el otro también 25 y pico a jigs a rb un 528 rose otro 5% mina también otro 5% este cuida con esta resistencia de mina vale y rose 3 4 de mismo lo estaba está pasando vale es importante que este vértice lo pase y se vaya a la siguiente zona que está en esta línea de tendencia veis esta línea de tendencia en confluencia con vamos a marcarlo para que es que muchas veces mucho ya os sale automático pero bueno entonces justo esa zona esa zona de confluencia máximo vale esto fue una zona de apoyo aquí fue una zona de apoyo aquí también puede hacer de resistencia un poquito vale un poquito o mandarnos otra vez para abajo a saber depende de cómo esté el mercado entonces hay que aprender a esas zonas pues detectar las que esta zona no viene de aquí te viene inclusive desde aquí en más atrás y si vamos históricamente pues más atrás no es bueno pues fue un soporte fue una resistencia se soportó después fue resistencia aquí se soportó aquí se soportó aquí se soportó se perdió y bueno pues ahora debería hacer un poquito de resistencia esa zona los htr celer bell a jigs también 426 o sea que bueno tenemos una pequeña recuperación ahí de las algo es que estamos sufriendo un poquito estos días cosa que está bastante bien enhorabuena a todos los premiados así que bueno terminamos con bitcoin con esta vela indecisión vamos a ver si ganamos cuerpo en la vela remar comprar venga compra esta mierda a ver si se va para arriba y como digo siempre chicos chicas invertir con mucha corte la guarda liquidez para estas cosas que surgen y que la paciencia os acompaña chau chau